¡Ey! ¿Qué tal a todos chicos? Estamos aquí en Mortal Kombat 1 nuevamente Entonces, vámonos Lime Chameleon Que es la combinación que ahorita traigo, cabrón ¡Wow! No puedo creer que haya esperado ese grave Bien, cabrón Estamos Lime y Chameleon Que es la combinación que ahorita traigo Es complicada de ocupar Sí, güey, pero Pero es muy buena, ¿eh? Es que es increíble, güey, no puedo hacer nada a esa distancia yo, ¿eh? ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entonces ahorita traigo esta combinación, la verdad es que... ¡Bien, cabrón! ¿Ya vieron cómo rompe? Es solo... Es solo agarrar el momentum. ¡Wow! Es que es demasiado rango para el IMEI, eh. ¡Uy! Me va a aventar 2D. ¡La pensó súper bien, cabrón! ¡No puedo breakear! ¡Qué bien la hizo, eh! Tengo que reconocer lo bien que hizo eso, eh. ¡No, no hay forma de que...! ¡Ah, Mónica! ¡Mónica! ¡Ah, ayúdame! ¡Ah, Dios, herencia! Complicado, eh. ¡Wow! Me quité todo eso, pero sacrifiqué a esta... ¡Wow, wey! ¡Wow! La Lime con Chameleon Está potente Ahorita es mi combinación Primes Es lo que estoy llevando en Lime Lo corrimos, que sorpresa Vamos a la siguiente partida chicos Pues bien chicos, ya estamos aquí nuevamente Ahora contra un general Chaus Me hizo cagada Tengo que improvisar cabrón, no supe que hacer No sé si Chingao wey, ahí va el Chingao es que tenía que buscar el Flawless block wey Tenía que buscar ahí Flawless block wey, y casi siempre Me sale eh, ahora que si Necesitaba que me saliera forzosamente No me salió Pero ese Flawless block Casi siempre me sale cabrón Y ahora que necesitaba huevo que saliera No me salió cabrón Take one Action No me salió cabrón 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 10 Chinga, vaya mierda Ahora no me volvió a salir el floresbloque a decir verdad Ok, eso tiene el rango para castigar Es muy raro que te castiguen eso Chinga, vaya mierda Chinga, vaya mierda Sí, me morí, ¿verdad? No puedo No, güey, era muy obvio ese pendejo grab, güey Era muy obvio ese puto grab, güey No supe ya qué hacer ahí en la estúpida esquina, nunca supe salir Y de hecho, si no hubiera hecho el abajo-atrás 4 Hubiera hecho el 3 primero y luego el abajo-atrás 4 Otra estúpida historia sería, güey, pero Me aventó solo el abajo-atrás 4, cabrón Ay, güey, va a estar muy complicado ¿Quieres ayuda para patrullar las calles de Sando? Pensar que puedes hacerlo es arrogante No supe, no supe, no supe, no supe, no supe Eso es divertido, decido Chingao, me lo cambié un perguiza, cabrón Bien, cabrón, y no podía breakear, no se pueden breakear las cúpulas Final take, acción Ahí sí puedes breakear, hermano Sabía que no se podía, güey, pero dije, pues órale Ok, me protegió Camilio, güey Wow, güey, les juro que quería mantener la guardia No, güey, vamos 3-0, güey, esto ni de pedo se remonta, cabrón Esto ni de pedo se remonta, güey Take one, acción Love ya Yeah 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 Oh, you boy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Action! ¡Action! ¡Oh no! ¡Mónica! ¡Mónica, no me hagas esto! ¡Mónica, no me hagas esto, Mónica! ¡Oh, Mónica, no me hagas esto! ¿Se va a volver a cambiar? ¿O se va a ir? Ya lo empatamos, wey. Aún así fue un super comeback. Si se va y se quedó en empate. Ok, la última. Voy a ir a la segura otra vez. Bien, cabrón. ¿Cómo es? Adelante, atrás, adelante, 3. Si la ganamos, wey. No podemos cantar victoria aquí de nada, eh. ¡Ay, que no! ¡No! ¡Me la voy a jugar, chicos! ¡Me la voy a jugar, chicos! ¡No! 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 No wey, no que locura eh, algo que solo se logra con Limei Chameleon, para que vean porque ahorita es mi variante main, creo que las pocas carencias que llega a tener Limei lo cubre muy bien Chameleon a comparación de por ejemplo con Limei Scorpion, decía no, es que esto aún no me acaba de convencer, lo mismo me pasó con Limei Frost y acabo usando Limei Chameleon y dije está muy bien, solo que es absurdamente difícil ejecutar los combos, pero dije va a tocar practicar y efectivamente creo que es la mejor combinación Limei Chameleon, o sea Chameleon es el mejor cameo, no importa si tu personaje es basura tal cual, Limei no es basura, es un mid tier, no es un top tier, pero es un mid tier, que con un cameo tan bueno como Chameleon mejora muchísimo como pueden ver, pero bueno chicos, eso sería todo, Mónica, Mónica estuvo de nuestro lado al final, pues sería todo chicos, espero que les haya gustado el video, ya saben que si pueden suscribirte y voy a dejar ese hermosísimo pulgar arriba en la parte de abajo, también recuerdo, directo todos los días por la plataforma morada, por si gustan ir a ver esto hoy como Willy Cero, pues sería todo mi parte chicos, nos vemos en el siguiente video, adiós.